¿Ahí va? 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 ¿Ah? 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 Gracias. 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 ¿Cortó? Sí. ¿Cortó? ¿Ahí a dos, eh? ¡Oh! Me voy a poner esto. ¡Oh! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Eso! ¡Juana cerrá! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Carajo! ¡Comela, comela, comela! ¡Gol! ¡No! 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 Gracias. 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 ¡Ay, miramos! 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 Gracias. 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 Salta, salta, salta 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 Salta, salta